Yo soy el ingeniero Víctor Arteaga Valero, formo parte del equipo político y técnico de la campaña que dirige Ciro Rincón Quintero a la Alcaldía. En estos momentos estamos nosotros muy complacidos, muy agradecidos con toda la comunidad que nos escucha, que nos oye, que está de acuerdo con nuestro programa de gobierno, que es el programa de gobierno que se va a implantar dentro de las necesidades que tiene Aguachica para solucionar sus problemas de saneamiento básico, de acueducto, alcantarillado, de vías en todas las regiones del municipio, así sea en la parte alta como en la parte baja. De igual manera, invito a todos y cada uno de mis amigos, de mis familiares, de todos los colores políticos para que el día 30 de octubre voten por Ciro Rincón a la Alcaldía, que es el cambio que Aguachica necesita.